hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal el doy te vengo a mostrar tres shampoos que tienen ingredientes naturales son libres de parabenos son sin sal te voy a platicar más a detalle sobre cada uno de ellos hay personas que me han estado pidiendo que haga vídeos de shampoos naturales y voy a estar utilizando los para saber si funciona o no funciona para después platicar de mi experiencia con cada uno de ellos el primero que te voy a mostrar es este es con biotina y aceite de argán este shampoo tiene biotina te va a ayudar a fortalecer el aceite de argán te ayuda a reparar los compré en amazon por si quieres comprarlos el precio puede variar depende donde tú los compres o depende el día porque a veces están en descuento a veces no están en descuento de todas maneras de cada uno te voy a estar dejando aquí su precio este es así hay personas que a veces me dicen que deje un ratito aquí para poder conocerlo o tomar la captura de pantalla foto dicen es que pones el shampoo lo quitó muy rápido alcanzamos a ver cuál es biotina y aceite de argán es este te voy a leer qué es lo que promete ese con biotina y aceite de argán aquí te explica y dice que está adicionado con ingredientes naturales que contienen sustancias que combaten los problemas de tu cabello y te ayuda para la resequedad sus componentes antioxidantes estimulan los folículos pilosos contra restan el daño de procesos químicos en tu cabello contiene aceite de argán que te dará un brillo increíble dice la fórmula está diseñada con agentes hidratantes que son amigables con el medio ambiente y no perjudican a tu salud este es así ahora te voy a mostrar para que conozcas cómo vienen este le quite lo de arriba vienen así para que no se abra la tapita viene así y ya después le quitas esto para poderlo utilizar este es con bergamota energizante mira cómo es para que lo conozcas lo dejo también un poquito ahí luego te voy a leer qué es lo que promete dice que está adicionado con ingredientes naturales que contienen sustancias que combaten la caída del cabello y problemas también de resequedad te explica que sus componentes antioxidantes van a estimular tus folículos pilosos para que te ayude a reparar tu cabello ya que crezca más rápido y a detener la caída te explica que el aceite de bergamota te ayudará a reparar el daño de tu cabello que puede estar a profundidad maltratando tu cabello y ya te dice que fórmula especialmente diseñada con ingredientes bioagradables amigables con el medio ambiente y ya te explica que no tiene sales para venos nada que afecte tu cabello el otro que te voy a mostrar es este este viene así viene con moradito así lo dejo poquito aquí viene dibujado el romero y dice volumen y vitalidad a tu cabello aquí te explica que el romero va a fortalecer tu cabello le va a dar vitalidad te va a ayudar para que se vea más bonito con más volumen por ejemplo yo que tengo el cabello lacio y delgadito me gusta los shampoos que den volumen porque se ve el cabello más bonito con más movilidad vienen así también desde te voy a poner su precio por aquí para que tú sepas de cada uno te lo voy a estar poniendo para que tú sepas cuánto me costó los puedes conseguir no sé si en otro lugar los puedas conseguir yo los compré en amazon se ven buenos tienen un aroma a plantas ya los resultados te los platicaré después más a detalle voy a empezar a utilizar uno después voy a utilizar el otro para saber si funciona o no funciona de todas maneras para ver los resultados es poco a poco se empieza a notar una semana dos semanas y se empieza a detener la caída del cabello si es un shampoo nada más para dar volumen pues desde la primera al lavado la segunda lavada nota si te deja el volumen en el cabello el que es por ejemplo para reparar se empieza a ver si repara tu cabello cada uno promete diferentes cosas y lo que más me gusta es que el libro de parabenos de sales de cosas que puedan afectar tu cabello y también el medio ambiente pues es lo que te vengo a mostrar el día de hoy tres shampoos con ingredientes naturales para nuestro cabello se te cae el cabello no sabes el motivo pues hay muchos motivos porque se nos puede caer el cabello puede ser por estrés puede ser por falta de dormir puede ser porque no te alimentas bien falta de vitaminas nutrientes a tu cabello nutrientes a tu cuerpo alguna enfermedad algún medicamento que estás tomando y te está afectando hay muchas cosas que nos puede afectar y por eso se puede caer el cabello tenemos que checar si algo no nos funciona tal vez no nada más es aplicar un shampoo sino que es también tomar algo que nos ayude a fortalecer tanto por dentro como por fuera cuéntame cuál shampoo para la caída del cabello tú has utilizado para el crecimiento y te ha ayudado te ha funcionado otros resultados cuéntanos aquí abajo para saber con cuál te ha ido bien pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas me regala esto arriba cualquier cosita cualquier rita que abajo en los comentarios te quiero invitar a mi otro canal que se llama lu bellas pasa y suscríbete para que no pierdas ninguno de los vídeos que subo en este canal y en nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo